Buenos días, Alegría. Estamos en el, casi digo segundo, no, en el penúltimo programa de contacto. Gracias por acompañarnos, gracias por estar una vez más aquí. Querido Keller, querida Jimena, buenos días. Buenos días, Alegría. Como dice Emiliano, este es el penúltimo programa del ciclo 2005. Estamos muy contentos, con mucha fuerza. Hoy vamos a tocar un tema hermosísimo para nosotros. Así que estén preparados. Jimenita. Está lesionada Jimena. Buenas días, Alegría. Como están todos. Hoy estás la mida, estás en una onda. Pero estás muy guapa, estás muy guapa. Es una maravilla tenerte aquí. Con Luke Matrix. Ah, estoy de Trinity. Solo quedan dos capítulos. Nosotros ya nos habíamos dicho, ¿qué más podemos decir este año que no se haya dicho ya? Este año hemos dado un montón de, no, no hemos dado. Creo que entre todos hemos encontrado puntos que eran súper importantes para conocernos un poco más, para estar en contacto. Así es. Y en esta búsqueda de, lo voy a decir como lo decían los antiguos principios, de extraer de todas, no, del fondo de todas las cosas, lo más bello que hay en ellas, es que hoy hemos tenido un programa que sí, tal vez es casi un caprichito que tenemos con Wolfgang, de un descubrimiento que les hemos venido avisando casi todo el año, pero ahora así vamos a sumergirnos aquí adentro y es de lo que tenemos aquí en nuestros bancos. Bueno, siempre, casi siempre mencionamos la obra de José Faluque y esta vez hemos querido dedicarle justamente toda nuestra energía, todas nuestras ganas, como dice Emiliano, un caprichito nuestro, pero mucho más allá de un caprichito, porque realmente es algo que nos toca al corazón a quienes hemos compartido esta obra de José Faluque. Y hoy queremos darle con todo, dedicar a todo este programa, a todo lo que es la obra, como se le menciona, de José Faluque. Y básicamente a la esencia de la obra, a lo que nosotros podemos descubrir, como ven aquí en nuestros bancos, estos libracos, así cada uno de, no sé, 800, 900 páginas, los hemos devorado durante estos años y los hemos disfrutado durante estos años. Entonces, básicamente vamos a hablar un poco de, yo creo que de las perlas, de las joyas que encontramos dentro de estos libros. Pero primero tenemos que hablar de Doña Josefa, Doña Josefa, que nació en el año 1893, Argentina, ella. Es de allá. Es de allá. Nació en Córdoba. Sí. En 1893. Y ya en sus primeros años tenía una inclinación hacia la escritura. Sí. Ganó unos cuantos premios de poesía. Era una maravilla la señora. Para el 1930, si no me equivoco, 1932. Se muda a Córdoba. Se muda al... No, se muda al... Nada más en Córdoba y se muda al delta de Buenos Aires. Bonaerense, sí. Que es, o sea, como está el río La Plata, hay unos como islotes, islitas ahí, se muda a uno de esos lugares. Sí. El Tigre, ¿se llama? No. Un canal, ¿no? Un canal. Hay un canal del Tigre. ¿Qué es famoso? Bueno, hay un casino también por el Tigre, que eso es más famoso. Pero no importa. La cuestión es que doña Josefa se muda ahí y funda lo que es la Fraternidad Cristiana Universal. Sí. Y en 1932 empieza con su famosa Tetralogía, Orígenes de la Civilización Adámica. Es un libro, bueno, son varios libros, son una obra hermosísima. Ha sido lo primero que he leído yo de esta autora. Que son estos. Emiliano recién se ha enganchado con Orígenes. Sí. Es que yo he empezado por otros, pero estos son los primeros. Emiliano empezó por Arpas. Sí, yo he empezado por Arpas, que también se las voy a mostrar. Arpas Eternas, justamente, viene después de Orígenes de la Civilización Adámica. Posteriormente escribe Cumbres y Llanuras. Otras más obras, porque la última es Moisés. Claro, después escribe Llave de Oro. Llave de Oro. Y escribe Parrafis del Kempis. El Paráfrasis del Kempis. El Paráfrasis, o El Huerto Escondido. El Huerto Escondido. Pero, ¿sabes qué es lo interesante? Que la autora desencarna al poco tiempo de escribir Moisés. A los cuantos días termina de escribir, termina su misión y se va otra vez para arriba. Jimena tiene una cita pendiente con Arpas Eternas. Nosotros venimos hace tiempo y decimos, ya pues lee Jimena, lee pues Jimena. Creo que a la persona que encontramos nosotros le decimos que lea Arpas. Sí. ¿Qué es lo que pasa entre nosotros y esta obra? ¿Qué es lo que pasa con esta obra? A nosotros nos parece importante hablar de ella porque es casi una obra desconocida, públicamente hablando. Creo que esta obra, bueno, tiene más de 60 años, más. Bueno, ha empezado el año 32. Esta obra no se ha publicitado comercialmente. Esta obra va, como dicen los mismos de la fraternidad, esta obra llega a quien tiene que llegar. Sí, así en argentino. En argentino lo dicen. Bueno, Wolfgang tuvo la oportunidad de ir a la Argentina y conocer al esposo de esta señora, de don Josefa. Y a toda esta agrupación, ¿no? A Marcelo Michelangelo y a Carlos Villón y Carlos V, como le decimos de cariño. Gente muy hervosa. Y justamente, Hugo, que escribe la biografía de Josefa, termina diciendo, por ejemplo, en el libro de Moisés, que es la transcriptora de los archivos de la luz, dejó su morada terrestre el día 31 de julio del año 1965. Claro. ¿Ha habido algún libro, Jaime, que te rompa en dos? Sí, varios. Hay uno de la Louise Hay que me ha cambiado mucho la vida. ¿Cuál de Louise Hay? ¿Cómo sanar? Usted puede sanar su vida. Son esos libros que llegan así. En el momento, perfecto. Yo no he leído Arpas Eternas y le he dicho a lo Emiliano porque creo que es un libro muy fuerte y no es un libro fácil de entender tampoco y creo que requiere un tiempo de preparación, ¿no? Para poder entender, no sé, a lo mejor es una percepción muy personal, ¿no? Claro. Ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Justamente queremos mostrar cosas pequeñitas de la obra en general, no solo de Arpas, pensando un poco en lo que tú comentas, ¿no? Pero ahora queríamos con Emiliano, ya que falta tan poco para terminar este ciclo, decimos, no podemos dejar de hablar al público de Arpas, darle unas cuantas capsulitas y de ahí ya se verá qué es lo que le llega a cada uno, ¿no? Así como historia, porque en este primer bloque queremos contar un poco cómo ha sido nuestra relación con estos libros. ¿Y por qué te has enganchado? Mira, yo tenía, ¿cuánto? 22 años. Estaba yo leyendo El Caballo de Troya. El Caballo de Troya es un libro muy interesante, muy científico, muy especulativo sobre la vida de Jesús. De un experimento, de JJB, es un experimento que hacen. Y a mí me encantó ese libro porque me acercaba a la personalidad de Jesús, que a mí siempre me ha atraído mucho, ¿no? Este hombre, este ser de luz, este sanador, este ser de amor. Entonces, yo estaba leyendo eso y una gran amiga, que siempre le estoy agradecido, me dijo, sí, es bueno ese libro, pero, meh, es bueno ese libro, me dijo. Ay, ya sé quién es. Pero no, me dijo. Entonces, tuvo la bondad de regalarme el Arpas 3, justo es este, en una versión más chiquitita. Entonces, yo lo empecé a leer y, claro, empezaba a los 26 años del Maestro Jesús. Y yo así, friqueado, porque he dicho, si nunca se ha hablado de qué ha pasado entre los 12 y los 30. ¿Cómo esta señora va a venir a hablar de los 26? Y yo así, súper receloso, he dicho, ni queriendo. He empezado a leer y ya a la página 100 era tan deliciosa la energía, tan fuerte, tan contundente las cosas, que ya, pues, te entregas nomás, ¿qué vas a hacer? Y ahí ha sido años de años de deleitarme y descubrir y descubrir cosas. No sé si será cierto, pero yo lo siento cierto. Bueno, según la autora, es un documento histórico. Claro, tiene mucho de historia. Por ejemplo, yo he dado este libro a mucha gente, he recomendado, pero especialmente a dos amigas. Y una de ellas me ha dicho, gracias a Arpas, me he abuenado con el de arriba. Oh, qué bien, gracias. Justamente por estos, un poco conflictos, medio que de iglesia, de línea, llámese católica, luterana, en fin, de varios. No sé cómo explicarlo, pero la ayudó mucho. Y a otra amiga me dijo, me ayudó a entender la historia desde otro punto de vista. Ah, lo que pasa es que, para la gente que no sabe, estos libros, desde Orígenes de la Civilización Adámica, pasa por Moisés, llega a Arpas Eternas. Cumbres y llanuras. Cumbres y llanuras. Toda la historia, digamos, que nosotros conocemos desde Adán y Eva, hasta después de que el Maestro Jesús desencarna, y toda la historia de los apóstoles, que pasa con cada uno de ellos y todo esto. Por eso, miles de miles de páginas. Miles. Además, con una coherencia exquisita. Sí, exquisita. Es tan fanático. O sea, es una ciudad de fanático. Es una publicidad, ¿no? ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué soy tan fanático? Aquí hay como 150 personajes. De estos 150 personajes, antes de que se vea el corte. De estos 150, no, lo voy a tener que contar en el próximo bloque, ¿no, Waldi? No, ok. Nos vamos al corte y seguimos hablando de Arpas Eternas y la obra de José Faluque Álvarez. Ya venimos. Y seguimos en contacto. Hoy estamos hablando sobre la obra de José Faluque y vamos a hablar un poco de Moisés, Arpas Eternas, Cumbre Sillanuras, Orígenes de la Civilización Arán. Yo quería decirles algo muy importante. Personalmente, esta obra en mi vida, yo siempre he admirado al Maestro Jesús porque, bueno, por la religión, desde niño respiras esto, ¿no? Pero después que he leído la obra, mi admiración a él como hombre, como personaje, se ha disparado a la enipotencia. Cuando tú lees una historia donde tienes 150 personajes, 10 mil años atrás y 12 mil años de historia, y estos 150 personajes desencarnan, encarnan, desencarnan, encarnan, tienes toda la historia de cada uno, tienes hechos históricos, te describen culturas, te describen ropajes, te describen rituales, con una coherencia así entre cada libro. No te queda otro cuando escribes que decir, no, me voy a comprar mi puestito en Los Justos, ya no voy a escribir más porque esto es demasiado bueno. Pero una última cosa antes de entrar al tema. Es famoso, ustedes han debido escuchar aquello de los papiros encontrados en las grutas del Mar Muerto. Hace unos 30 años atrás. El detalle es que la obra de Arpas Eternas describe el lugar y el contenido de los papiros 10 años antes que salga la noticia de los papiros del Mar Muerto. ¡Ajá! ¡Ajá! Por eso, llame ya, compre su Arpas Eternas. El Arpa System. El Arpa System. Bueno, vamos a entrarle al Arpa System porque realmente es un lujito. ¡No pasa! Disfruten estas joyas. Jimenita, cuando tú quieras. Jimena se va a lanzar con una de Moisés espectacular. Dice, hombre vaso de tierra con alma de Dios, ¿has pensado que tienes el poder de atraer las grandezas del infinito sobre tu vida terrestre? ¡Wow! ¡Qué lindo! Eso es, eso es. Es alucinante eso. Es tan puntual en sus palabras. Hombre vaso de tierra con alma de Dios. Con alma de Dios. ¡Qué lindo! Eso voy a poner en la puerta de mi cuarto. Vaso de tierra con alma de Dios. ¿Te has imaginado que puedas contener? ¿Qué dice? Que puedas atraer las grandezas del infinito. A tu vida. Sobre tu vida terrestre. Sobre tu vida terrestre. Hemos escogido algunos pedacitos del libro Moisés justamente. Son como pastillitas. Sí, son pastillitas. Que tienen este tipo de cosas hermosas. Yo tengo otra o tú tienes otra. Yo tengo uno, a ver. Ah, me mostrará la Josefa. La Josefa, ella es la Josefa. A ver, cámara, cámara. Ahí está. Ahí. Gracias, doña Josefa. ¿Dónde estarás? Nos estarás escuchando. Muchas gracias por permitirnos esto. Ya. ¿Quieres comentar algo más de lo del hombre? Bueno, ya no. Está bien bonito. Hombre vaso de tierra. Ahí me voy a quedar. Yo tengo una parte en la que el faraón habla con... Un faraón. Un faraón. Bueno. Habla con Moisés. Ya. Y estaba tan bajoneado el faraón que le dice, me valdría más dejar de existir, dejar de ser, disgregarme en la nada. ¿Y sabes qué le contesta, Moisés? No existe la nada, faraón, y no puedes dejar de ser. Otro golpe bajo ahí. Qué bonito. Es hermoso. ¿Acaso no existe la nada? Eso dice. Y no puedes dejar de ser. Bueno, eso es fuerte. Tú no puedes dejar de ser. No te puedes dar... Siempre eres. Eres esencia pura, eres luz pura, no sé cómo llamarlo, pero siempre eres. O sea, por más que te caigas, por más que te rompas la cabeza, tienes el chance. Hay otra parte que yo recuerdo que dice, habla, es Yasua, si no me equivoco el que dice eso. O sea, Yasua es Jesús en la obra de José Faluque. Dice, de ti vengo y a ti he de volver. Qué bonito. Hermoso. Esto de que no existe la nada es más o menos esto de que cuando desencarnas tu alma y tu energía va a otra parte. Y luego vuelves. O sea, que no dejas de existir, aunque sea en otra forma. Más o menos por ahí va. Sí, nunca dejas de existir. Siempre eres. Eso te puede dar una tranquilidad gigantesca, ¿no? Porque creo que uno de los grandes miedos que todos tenemos es dejar de ser. Tú tienes un ejemplo de orígenes de la sinistración. Hay una frase que aquí me ha cambiado la vida. A mí me ha encantado. También me ha dado con un caño, pero es bien bonito. La ausencia es aire que apaga el fuego chico y aviva el grande. ¿Qué quiere decir esto? La ausencia, cuando tú te separas de una persona que amas, supuestamente, o que quieres, o de un proyecto que quieres, o hay toda una separación temporal con algo que tú quieres, es clarito, porque la ausencia es como el aire que va o a avivar o a apagar tu fuego. Es el momento clave. ¿No? Muchas veces le tenemos miedo a la ausencia, pero la ausencia es la que nos va a demostrar cuán grande o cuán pequeño es nuestro fuego. Cuando es pequeña la flamita, con un vientecito, se apaga. Pero si es una flama de verdad, cuando hay viento, se produce un incendio. Qué hermoso. Y a veces en el camino espiritual, en la vida de búsqueda de contacto, es igual. Porque hay veces que, oh, si cuando vas a un taller, por ejemplo, o cuando vas, lees un libro, oh, ahora sí, ahora sí, voy a cambiar mi vida y voy a hacer esto, y voy a orar, y voy a respirar, y voy a tomar agua, y voy a hacer. Y tu instancia es pequeña. Pasa un tiempito y ya la flamita, se apaga. A mí me pasa. Algunas veces quisiera pedir que mi flama fuera más grande y que se volviera un incendio. Yo tengo algo para, otra cosa chiquitita. A ver, te la voy a lanzar. ¡Oh, agárrate, Jimena! A ver, ¿qué te suena? Dice, ¿cómo es Dios? Hacen la pregunta. Y la respuesta es, como tú, cuando vibres como yo. ¿Qué tal es? Lo que a mí me gusta de esa frase. Pero bueno, se la habías lanzado la gente. Ya, yo voy a hablar. No, no, pero voy a gritar, quiero hablar. Ya, habla, habla. Comenten, comenten, no más. Dios es como tú, cuando seas como yo. ¿Quién lo dice? Cuando vibres como él. Cuando vibres como él. Pero te está dando la opción a ti. Yo sé que mucha gente va a decir, ¡ay, quieren ser dioses! ¡Ah! ¿No? No, creo que no va por esa. No es el Dios engreído, egocéntrico. Es la vibración de la luz. Es la búsqueda de Dios en ti también, ¿no? Es la búsqueda de la vibración de Dios en ti. Me imagino. Es un poco la relación que hicimos un ratito, ¿no? De ti vengo y a ti he de volver. Claro. ¿No? Del gran fuego la chispa que sale. ¿No está mal decir, yo quiero ser como? ¿Como Dios? Porque puede sonar como, yo quiero ser Dios. Pero yo quiero ser como mi padre. O que mi padre vive en mí. Pero al vivir en mí, soy también. Alguna vez yo leía también en esta obra que decía, Dios está dentro tuyo, por ende, tú eres parte de él, porque está dentro tuyo. Pero no soy él. Es como decir, la gota, la gota es parte del mar, ¿no? Hay muchas, yo he escuchado muchas veces que las religiones clásicas, por decirlo de alguna manera, es este punto el que les separa de nuestra visión, digamos, ¿no? Este de sentir que Dios realmente está dentro de ti y ser un poquito Dios, digamos, ¿no? En ese sentido, porque Dios vive en ti, porque hay una parte divina en ti. Claro. Eso es lo que, ahí no, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Aquí ya no avanzo. A mí me costó mucho, me costó mucho. Yo era muy católico, de niño. Y me costó mucho romper eso, porque me habían inculcado que el querer, el decir yo soy, por ejemplo, era algo negativo. Porque claro, cada quien lo ve como es también, ¿no? Claro, con su perspectiva. Con soberbia, con un montón de cosas, pero creo que va por otro lado. Es un concepto mucho más elevado. ¿Tienes algo más ahí? Tengo algo más. También del libro Moisés. Este es bien, Moni. A ver, ¿qué dice? El desinterés, la generosidad, el olvido de ti mismo para pensar en los demás, es la cualidad de los grandes, de los fuertes, de los que están cercanos al divino altar de las nupcias eternas con el eterno infinito. ¿Quién dice eso? ¿Quién lo dice? Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. ¡Ucha! Muy heavy. Muy heavy, no lo voy a decir. No, 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 no. Está bien así. ¿Qué sientes cuando escuchas esto? Está muy duro. Hay algo que a mí me encanta de este, y por eso lo hemos elegido, es que, ¿tú quieres reconocer a una persona que está en camino? Sí. ¿Quieres saber cómo descifrar, por más de lo que te dicen, quién está más conectado y quién no? El desinterés, la generosidad, la alegría. Desinterés es desapegos. Por eso yo no creo que esté cerca de él, porque todavía no nos falta tanto camino por recorrer. ¿No? Porque tampoco es, ah, tú no eres desinteresado, tú no eres generoso, entonces tú no. Y no es esa postura justa. No, no, simplemente el que leamos estos pedacitos es simplemente para reflexionar, para darle una vuelta. Son cosas tan lindas, tan poéticas en su forma de ser expresadas, y que, bueno, son tan precisas que te llegan directamente al corazón. Sí. ¿Qué más tienes, Boasca? Yo tengo aquí uno bien chiquitito que dice, la severidad camina a veces de la mano con el amor, y así, de esas nupcias invencibles, surgen las glorias de la redención. ¿Qué tal eso? O sea, que el amor también es así, ¿no? Me alivia. A ver, Jimé, ¿qué te parece esa parte? Aprovecha, aprovecha esto. ¿Quieres que te la lea otra vez? La severidad camina a veces de la mano con el amor, y así, de esas nupcias invencibles, surgen las glorias de la redención. Sí, de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, me apunto. Yo soy muy, muy severa a veces, ¿no? Sí, yo también. Pero no en el afán de machacar, sino en el afán de... Hacer bien la cosa. Y no dejar pasar, sobre todo, ciertas cosas. Sí. ¿Qué nos dejamos pasar o qué les dejamos pasar a la gente que amamos, no? Sí, pasa eso. Entonces, tal vez Dios te pone en el camino de la gente para que... Vamos a aprenderlo. Ahora, escuchá esto, querida Jimé. Sí, ya ahí estamos. Lé esto, esto es breve, con esto vamos al corte. Ok, con esto nos vamos al corte. Y dice así, del libro Moisés también. La materia es tiniebla, que ensombrece el espíritu. Wow. ¿Qué más? Eso es. No, sigue en pedacito más. Decía, la vieja ley de los seguidores del Cristo. Y cuanto más entregados a la vida espiritual, más dudas vas a tener, más vacilaciones y más sorpresas. Más preguntas que hacer y más respuestas que esperar. No, con razón. Está clarísimo. Así que, valores de contacto, enseguida volvemos. Seguimos aquí en contacto, hablamos de la obra de José Faluque Álvarez. Son como nueve libros de 800 páginas, ya lo hemos dicho, que cuentan toda la historia, digamos, desde Adán y Eva hasta los días de hoy, pasando por Moisés, pasando por Jesús, pero con una visión muy interesante, muy profunda, muy histórica, muy completa. Básicamente, de eso se trata la obra. Nosotros hoy estamos extractando ciertas cositas que nos parecen importantes compartir con ustedes. Posiblemente, un par de las cosas que vayamos a relatar pronto, en breve, puede ser que le cause conflicto en su vida religiosa. Así que, por favor. Es algo que nos entusiasma mucho. Hay pasajes que, por ejemplo, ahora el que voy a mencionar, que normalmente no está escrito en un lugar cualquiera, en algún libro cualquiera, pero no deja de ser bello para mí, por el mismo hecho, aunque solo sea de imaginármelo, ¿ya? Pero, según la autora, hay una parte que dice así, más o menos. Yasua, cuando era pequeño... Jesús. Jesús. Estaba con unos niños un poco medios malosos. Ah, no lo querían, pues. No lo querían. No lo querían. No, era muy capo de ese chano. Muy capo era, sí. Entonces, no va uno y le danse un piedrazo. Oh, claro. Pero, su medio hermano de Jesús, según la autora... Porque José tenía varios hijos antes de... Claro, de su segundo matrimonio. Su segundo matrimonio. Así es, en la obra, ¿no te asustes? No, sobre la obra también, si lo ves en el Discovery, hay un... En el Discovery lo dicen. Lo dicen también, o sea, no se asombren aquí de nada. La cosa es que le tiran el piedrazo y Yosuelín se interpone y se recibe el piedrazo en el pecho. ¿No? Motivo para que Yosuelín se vaya debilitando con el pasar de los años. O sea, Yosuelín protege a Jesús. ¿No? Del piedrazo. Después de muchos años, Yasua ya en su gran capacidad de facultades, llamémoslo milagrosas, curativas, quiere salvar, obviamente, a Yosuelín. Quiere curarlo. Y cuando empieza a curarlo, le dice a Yosuelín, hay algo que me impide curarte. Una fuerza más poderosa que yo no me deja curarte. Hasta que Yosuelín tiene que soltar, ¿por qué no lo podía curar? Y Yosuelín le lanza con que era un arcángel encarnado, que solo había venido a este plano para proteger a Yasua ese día. Le puede quedar el esquema, pero a mí me parece hermoso, bello. Esta parte es bella. Esta parte es bella. Yo quiero decir algo antes de que me siga avanzando. A mí me ha pasado durante muchos años que escucha muchas cosas como la que acaba de contar el Keller. Y me he quedado con las que me han servido, las que me han vibrado, las que he sentido que en ese momento podía aceptar. Entonces, lo que yo ahorita siento es que tú puedes hacer lo mismo. Quédate con lo que puedas aceptar, con lo que te vibre, con lo que sientas. Nada más, vamos todavía. Vamos todavía. Esto les quiero leer. En esta escena, ¿ya? Jesús está concentrado en su oración en la alcoba de Yosuelín. Yosuelín está durmiendo. ¿Ya? Su espíritu avanzadísimo agarra y profundiza en los designios divinos. Así lo pone. La escritora escribe hermoso, ¿ya? Y de repente tiene la lucidez para darse cuenta de que su padre, o sea, José, porque igual históricamente se ha comprobado, la Biblia lo ha dicho, descubre y lo ha dicho, el caballo de Troya lo ha dicho. José desencarna mucho antes, o sea, en la juventud de Jesús. Sí, porque nunca se sabe qué padre. Claro, de niño Jesús ya desencarna. Se queda ahí, José en el vacío. Entonces, descubre que su padre había terminado honrosamente su programa de vida en la tierra y que su organismo físico no resistiría sino unas pocas lunas más. También comprende que Yosuelín, su medio hermano, sufría el ansia suprema de morir. Quería el infinito. Quería la eternidad. La vida terrestre lo ahogaba. Y en el sueño de esa noche, hablando dormido, Yosuelín, así medio dormido, le dice a Jesús, Yahshua, porque Yahshua se llama en el libro, Amado mío, dame la libertad, que la atmósfera de la tierra me asfixia. ¿Acaso ya no he cumplido el pacto contigo? Le dice. ¿Por qué me retienes? Entonces, el joven maestro inclina su cabeza dolorida sobre el pecho de su noble y querido hermano y le dice con un pensamiento lleno de amor, Yo te doy la libertad, hermano mío, más querido que todos los hijos de mi padre. Si Dios te lo permite, vete. Y lo abraza llorando con aquella hermosa cabeza dormida. No voy a llorar ahorita, qué lindo. Es otro nivel. Yo tengo ahora, esto es cuando Yahshua habla, si no me equivoco, habla a la gente dentro de sus tantos sermones, se dice, cuando hablaba Yahshua, ¿cómo se dice? Sí, cuando hablaba en el templo, ante los fariseos. Sí, pero esto no es con los fariseos, pero bueno. Lo importante es lo que dice. Le damos juntos. Esto es en la página 401 de Arpas 3. Tanto libro que es un poco complicado. Aquí lo tengo. Escuchen lo que dice. Está avanzando así, ya, su queque a todos. ¿400? Uno. Ya. Por ejemplo, dice, ¿Por qué es más fácil llevar una ofrenda al altar de los holocaustos que acallar un deseo nacido en el corazón como un áspid venenoso? ¡Guau! ¿Por qué es más fácil ayunar un día que renunciar a los bienes que el prójimo adquirió con el sudor de su frente? Porque es más fácil encender sirios y quemar inciensos que apagar un odio generador de venganzas. Porque es más fácil arrojar a un hambriento un mendrugo de pan que decirle, ven a mi mesa y parte contigo mi pan y mi vino. Y partiré contigo mi pan y mi vino. Y partiré contigo. Es más fácil cumplir escrupulosamente con las abluciones del ritual que limpiar el alma de la avaricia y la soberbia. Es más fácil doblar las rodillas y gritar a todos los vientos, ¡Santo, santo, santo es el Dios de los ejércitos! Que amarle sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Sí, mismo. Qué lindo. Hasta ahí, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Es pues fuerte. ¿Sabes una cosa que me fascina de Arpas? Y yo sé que van a pensar que estoy haciendo propaganda, pero no me importa. O sea, hay algo que me encanta de esto. Es que cuando tú escribes y tienes muchos personajes, es bien difícil que unos personajes no hablen igual a otros. Además. Es súper complicado. Es una técnica muy difícil de tener que tus personajes no hablen igual. Pero aquí cuando habla Jesús, cuando habla Jesús, es impresionante. La fuerza, la claridad, la certeza, la luz en esas palabras. No importa de dónde vengan las palabras y traen luz. Creo que eso es importante. Por eso, cuando yo te leo la parte de Josuelín y de Jesús, más allá de eso, lo que yo quiero que tú sientas es cómo las almas están, crean alianzas entre ellas. Cómo la desencarnación no es el fin. Cómo hay algo después. Cómo vamos viviendo más allá de la vida. Eso es lo importante. Según nuestra forma de ver la vida, ¿no? Según nuestro creencia. Sí, obviamente. Con todo respeto. ¿Tienes algo breve que contar, Emiliano? No. Otra vez, Arpas 3, en la página 341. ¿Qué dice? Esto es breve. Sepulcros blanqueados por fuera y por dentro, llenos de podredumbre. Los que colaban un mosquito y tragaban un cangrejo. Los que veían la paja en el ojo ajeno y no miraban la viga en el suyo. Feedback. Esto son palabras de Yasua también en el libro, donde les da duro ahí a los del Sanedrín, a toda esa gente que de pronto iba pregonando cosas, iba fijando en la paja del ojo ajeno, se iba fijando, tratando de colar el mosquito en su bebida. Y tragándose un cangrejo. Es alucinante parte. Eso es súper importante porque nos pasa a todos nosotros, todos los días. Si hay un virus en nosotros que tiene que desaparecer, es la crítica. Es el juzgar a todo lo que se mueve y a todo lo que se nos acerca. Porque todo el tiempo estamos viendo vigas y no viendo, viendo pajas en los ojos ajenos y no viendo las vigas en los nuestros. Esa es la enseñanza importante. Emi, te va a tener que cortar un poco. Tenemos poco tiempo y tengo que leer algo hermoso. ¿Nos queda cuánto? ¿Como tres minutos? Como ya uno. Un minuto. Un minuto. ¿Qué hacemos? Vamos al corte. Vamos al corte, sí, claro. Se va a quedar colgado. Ya, vamos al corte y a la vuelta leo lo que tenemos que leer. Chao. Chao. Entramos al cuarto bloque. Hoy estamos hablando sobre la obra de José Paluque. Vuelan los bloques. Nos queda muy poco tiempo. Tenemos tantas cosas hermosas que decir. Sí. Tengo algo que también está en Arpas 3. Hermosísimo. No me queda otra que leerla. ¡Telo! Así que presten mucha atención porque al principio es fuerte, pero es hermosísimo. Dice así. No se rayen. No se rayen. Presten atención. Solamente cierren los ojos y escuchen. Dice. Entre las infinitas moradas del Padre hay estancias radiantes que si pudierais verlas de cerca os deslumbrarían y acaso os cegarían. No son habitación de humanidades, sino inmensos depósitos o fuentes de esencia elemental viva o energía latente que espera indefinidamente su evolución futura. Mientras va llegando parcialmente esa hora, esta energía latente o esencia viva puede ser utilizada y llamada a actuar por los pensamientos y deseos vehementes de las inteligencias humanas encarnadas o desencarnadas. De ella he usado yo para realizar las obras que conocéis en beneficio de los doloridos y enfermos de la tierra. Eso dice Yahshua. Jesús. ¿Habéis visto que para mí la oración me ocupa más tiempo que la comida y que varias veces al día me aparto de vosotros para orar? ¿Qué pedirá el maestro? Os habéis preguntado más de una vez. No pido nada. Mi oración es como el que acude ansioso y anhelante a una cita de amor en que sé que soy ardientemente esperado. La divinidad y yo somos entonces dos enamorados vehementes que nos deseamos con un ansio incontenible. Ella es siempre la que da y yo el que recibe siempre los dones inagotables que emanan como si fuera la sangre viva de un corazón que no se agota jamás. Mi pensamiento se convierte allí en una gran fuerza tan poderosa como un vendaval que va de polo a polo rozando la tierra, llevando en sí mismo el bien, la salud, la paz, la infinita dulzura de su fuente de origen en medida de mi deseo. Arrastra entonces consigo inmensa cantidad de esa esencia elemental viva o energía latente, tan dócil al pensamiento que obra en ella que se torna en vitalidad para los organismos debilitados, gastados y desechos, en fuerza moral para los enfermos del alma, en vida nueva para los que acaban de dejarla antes de su hora, en invisible freno para las corrientes atmosféricas que producen las tempestades, en sutil corriente etérea que puede transportarme en un instante para impedir un accidente desgraciado que afecta a seres inocentes. Todo esto y mucho más recibe al ser que se sumerge por el amor en la divinidad mediante ese acto tan silencioso y sutil que llamamos oración. ¿Qué tal eso? Ahora un poco más aquí, porque es arte, información y si te la leen es más difícil. ¡Qué hermoso! Es hermoso. Dos cosas que yo rescato de esto. Lo primero, lo que Jesús dice, oro más de lo que como. Eso es súper importante. Segundo, voy a la oración como si fuera una cita de amor. La divinidad de Dios nos amamos, nos contemplamos. Ni siquiera le pido nada. Simplemente es un contemplarse, es un amarse. Solo recibe. Solo recibo. Y bueno, aquí la autora habla de que hay como caudales de energía que Yasua usa, Jesús usa para, o sea, el que está en unión de amor con la divinidad puede crear muchas cosas y lograr muchas cosas. Yo creo que eso es. Esa energía que está esperando tu orden en oración para curar, para ayudar. Yo, más que tu orden, diría tu trabajo. Claro, obviamente no. Yo tengo una pregunta. Dinos, Jimena. La autora escribe de los años que nadie sabe de Jesús. Por ejemplo. ¿Qué pasa, no? En una de las novelas. En una de las novelas. Y bueno, escribe muchas cosas que nadie sabía, digamos. ¿De dónde saca la autora la información para escribir estos libros? Bueno. Ella misma dice que los saca de los archivos de la luz. Te preguntarás. ¿Qué son? ¿Qué quiere decir los archivos de la luz? Bueno. Lo que hace esta señora es canalizar. Ustedes deben haber escuchado alguna vez este término. Ella se comunica, ¿no? O sea, decían que era más que canalizar. Ya, lo estoy tratando de poner en palabras más comunes para la gente. Simplemente es como que todo lo que pasa está guardado. O sea, esa energía que no se ha perdido. Tal vez el registro ascárico sea famoso para unos, ¿no? Para algunos. Es como un registro, si quieres ponerlo así. Es como una videocasetera divina que tiene todo guardado claramente. Pero obviamente mucho más elevado de lo que tú te puedes imaginar. No es verlo como una película, sino es estar ahí. Entonces, ella a través de mucho trabajo, de mucha meditación, se eleva, es guiada y ve. Y va y ve. Wow. Y vuelve a vivir. Qué privilegio para Dios. Qué privilegio. Y vuelve a vivir eso. Por eso te puedes describir hasta qué ropa usan, qué zapato, qué dicen. Por eso es tan fuerte. Tal vez en otra época se lo hubiera considerado brujería. En otra época se lo hubiera considerado muchas cosas. Se respeta a los de los evangelios y a los que escribían la Biblia porque recibían estas cosas. Veían, tenían visiones. Tenían visiones. Obviamente el pueblo judío los ha elevado y les ha dado la responsabilidad de escribir su Biblia. Hugo. No quiere, perdón que diga la cosa. No quiere decir que hoy en día no siga pasando. Obvio. No. No es un privilegio de solo esas personas hace dos mil o cuatro mil años atrás. Hugo Montevero dice en su biografía. ¿Qué vio su mente iluminada? Formidable apocalipsis presenció al descorrer un arcángel ante ella el velo de desposada de la maga invisible de los cielos y dejar al descubierto las glorias, triunfos, luchas, abnegaciones, sufrimientos y esplendores de la muerte de los amantes del amor y la justicia por un ideal de la liberación humana. Básicamente. Básicamente. Ajá. Bueno, nos quedan cinco minutos. Tenemos que mostrarles los libros. Yo me quedo con un montón de cosas para contarles. Pero simplemente me quedo, bueno, después lo voy a decir al final. Aquí muestro. Mostraremos libros. Una vez más, Moisés. Aquí dice, hasta la aparición de este libro canalizado desde los archivos de la luz eterna por la vidente argentina Josefa Rosalía Luque Álvarez, las únicas referencias precisas sobre la vida de Moisés estaban en la Biblia. Sí. Y esto sí que es maravilloso, son mis tres libros favoritos de toda la vida, Arpas Eternas, que son tres volúmenes. Dos, tres, tres. Dos, tres, tres. Ah, bueno, me trae dos del tres. Aquí está el uno. Ah, aquí está el uno. Mucha diferencia, ¿no? Aquí está el uno. Toda la vida de Jesús desde que nace hasta que desencarna, según esta autora, con mucho respeto a... Hasta que desencarna, pero después se eleva en cuerpo ya. Es maravilloso. Yo he llorado tantas veces con este libro que no he podido otra cosa que aceptarlo. Bueno, Llave de Oro, Los Maestros. Este es un libro hermosísimo que ahorita va a salir una partecita. Esta vez es Hilarion Montenevo a través de Josefa Luque. Sí. Y bueno, estos son otros dos libros. Uno es Orígenes de la Civilización Adámica, que también es como la primera parte de esta saga. Y esto que ya son poemas de Josefa a la divinidad, a Jesús. Hermosísimo. Esto es así un nivel, sí, que realmente es una vibra muy fuerte. Se los recomendamos. Estos libros son caros. Pero el equipo de contacto... Pero el equipo de contacto te los va a vender barato. Una vez más, no fuera de broma, estamos gestionando para que pueda distribuirse masivamente y de la mejor manera accesible para... Ojalá pueda darse. Sí. Una vez más, todo esto lo estamos mencionando de la obra de Josefa Luque. Hay muchos autores, hay muchas líneas. Nos estamos abocando a esta en esta oportunidad. Quiero decirles esto más. Nos quedan dos minutos, pero escuchen, esto es una maravilla. Esperando al amor. Ah, es lindo esto. El maestro te dice, una vez vine hace veinte siglos, ¿no? Hace dos mil años. Cuando yo era muy niño, dice, yo llegué a un santuario esenio, donde estaban orando y cantando, esperando al amor. Y me di cuenta de que era a mí quien esperaban. Y así les digo hoy a ustedes, con mi mente lúcida, que no es como cuando yo tenía doce años. Sino, que si ustedes aman como yo los amo, mi padre y yo vendremos a vuestro corazón y haremos en él nuestra morada. Así que... ¡Feliz! Esperemos al amor, ya falta poco. Viene el veinticinco. Y viene cuando tú quieras que venga. Miren todos estos libros que tengo. Gente buena del país, los queremos muchísimo. Muchas gracias por su paciencia y su comprensión. Chao. Buen camino.